Un año más, los miembros de la familia real británica han sido fieles a sus costumbres navideñas y han visitado, casi al completo, la iglesia de Sandringán, Norfolk. Las princesas Beatriz, de 22 años, y Eugenia, de 20, lucieron sus mejores galas para la ocasión y ambas se decantaron por espectaculares tocados, abrigos de colores oscuros, y botas altas de tacón. Tal fue su agradecimiento, que no dudó en acercarse a ellos y darle la mano para devolverles el cariño que le mostraron y desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo. El príncipe Carlos de Inglaterra y la roqueza de Cornualles a su llegada a la iglesia Santa María Magdalena de Sandringán, Norfolk. El príncipe Arrito, uno de los más aclamados por la multitud. La princesa Eugenia acompañó a su abuela durante todo el recorrido y le ayudó a sujetar las flores que le regalaron muchos ciudadanos. El príncipe Eduardo también fue fiel a su cita con la iglesia de Sandringán.